Nicolás Domingo, sale como Noyer, no, aquí se viene otra vez el tomba con Ábrego, qué buena pelota para Bullaude y está Bullaude, gol, 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 del tomba, gran sesión de Gonzalo Ábrego para que Bullaude defina con mucha tranquilidad y ponga el 2 a 0 para el tomba, cabeza levantada, ojos bien abiertos, gran precisión, el pase es perfecto, hay una pequeña dificultad en el dominio que subsana rápidamente Bullaude y después define con mucha calidad, con mucha calma y ahora sí pone la ventaja en el lugar en el que está un poco más acorde con lo que nos había mostrado el partido.